Se acabó el tiempo. Iñaki Urdangarin tendrá que hacer las maletas para ingresar en prisión este mismo mes de junio. El Tribunal Supremo tiene previsto comunicar esta semana su resolución sobre los recursos presentados contra la sentencia del caso N.O.S. dictada por la Audiencia Provincial de Baleares, que condenó a Urdangarin a seis años y tres meses de cárcel. La deliberación se produjo la semana pasada y el fallo se dará a conocer, previsiblemente, mañana martes o el miércoles. Según las fuentes judiciales consultadas por Ocdiario, la decisión ya está tomada, el alto tribunal ha retocado ligeramente las penas, aunque no ha modificado sustancialmente la resolución que adoptó la Audiencia de Baleares. La Sala Segunda del Tribunal Supremo, encargada de revisar la sentencia, está integrada por los magistrados Manuel Marchena, presidente, Antonio del Moral, que ha actuado como ponente, Andrés Martínez Arrieta, Miguel Colmenero y Juan Ramón Verdugo. La sentencia dictada hace poco más de un año, el 17 de febrero de 2017, por la Audiencia Provincial de Baleares impuso penas de ocho años y seis meses de cárcel a Diego Torres, y de tres años y ocho meses para el expresidente del gobern balear Jaume Matas. El tribunal presidido por la magistrada Samanta Romero absolvió a Cristina de Borbón y Ana María Tejeiro, aunque las declaró responsables civiles a título lucrativo de los delitos fiscales cometidos por sus maridos. Por tanto, fueron condenadas a devolver los ingresos que ambos matrimonios habían obtenido de forma ilícita. La Sala Segunda del Tribunal Supremo celebró el pasado 21 de marzo una vista pública para analizar los recursos presentados contra la sentencia por la Fiscalía Anticorrupción y por las defensas de los acusados. En su recurso, el abogado de Urdangarin ha pedido que quede absuelto de todos los cargos, mientras que la Fiscalía ha solicitado elevar su pena a diez años. A través del sistema informático Lesnet, el Tribunal Supremo comunicará su decisión a la Audiencia Provincial, que será la encargada de ejecutar la sentencia firme y ordenará el ingreso en prisión de los tres condenados que acumulan las mayores penas, Iñaki Urdangarin, su ex socio Diego Torres y el expresidente del Gobierno Jaume Matas. Aunque el artículo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no establece el plazo para que ejecutar el ingreso en prisión, lo habitual es que el Tribunal conceda un período máximo de diez días a los condenados. De este modo, el marido de la infanta Cristina ingresaría en prisión antes de que concluya este mes de junio, según indican las fuentes consultadas. La ley permite al condenado elegir el centro penitenciario en el que cumplirá la condena, por proximidad a su lugar de residencia o arraigo familiar. Como informó Ocdiario, en instituciones penitenciarias se considera muy probable que Urdangarin opte por la prisión de Brieva, Ávila, la misma en la que cumplió diez años de condena el exdirector general de la Guardia Civil Luis Roldán. Aunque se trata de una cárcel de mujeres, cuenta con un pabellón independiente que permitiría poner en marcha un dispositivo de vigilancia personalizado y evitaría a Urdangarin cualquier contacto indeseado con presos peligrosos. Además, al estar apartado del resto de las reclusas, Urdangarin gozaría de una mayor discreción, lo que facilitaría una cierta relajación del régimen penitenciario. Luis Roldán cumplió su condena de diez años en este pabellón, por el que se podía mover con total libertad durante el día, conviviendo con los ocho policías encargados de su vigilancia, que se alternaban en turnos de ocho horas. Además de la propia celda, la nave incluye una cocina, un salón comedor, aseos, ducha, una sala para los encuentros vis-a-vis íntimos y las dependencias reservadas a los vigilantes. Como ha informado OcDiario, instituciones penitenciarias ha ejecutado durante los dos últimos años una inversión de más de 1,6 millones de euros en este centro. La mayor partida, 1,3 millones, ha servido para modernizar el sistema de calefacción y agua caliente. Las condenas del caso nos impuestas por la Audiencia Provincial de Baleares fueron sensiblemente inferiores a las solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público pedía para Iñaki Urdangarin una pena de 19 años de cárcel, que quedó reducida a seis años y tres meses. En cuanto a su ex socio, Diego Torres, la Fiscalía solicitaba una pena de 16 años y medio de cárcel, que quedó reducida a ocho años y seis meses. Esto se debe, fundamentalmente, a que el Tribunal absolvió a ambos socios de todos los delitos de falsedad en documento público y mercantil, tráfico de influencias, malversación, fraude y estafa en los contratos suscritos con la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Generalitat Valenciana, la Fundación Valencia Turismo Convention Bureau, Ayuntamiento de Valencia, y la Candidatura Madrid 2016, Ayuntamiento de Madrid. De este modo, ambos socios solo fueron condenados por delito fiscal, y por los delitos de prevaricación, falsedad, malversación, fraude y tráfico de influencias en los contratos que N.O.O. suscribió con la Administración Balear. El Tribunal absolvió a Urdangarin del delito de blanqueo de capitales que le atribuía a la Fiscalía, pero en cambio sí encontró culpable de este delito a su ex socio Diego Torres. De los 17 acusados, 11 quedaron finalmente absueltos, entre ellos la infanta Cristina y Ana María Tejeiro. El Tribunal impuso penas de poco más de un año a cuatro exaltos cargos del Gobierno Balear, Pepote Ballester, Gonzalo Bernal, Joan Carlos Alía y Miguel Ángel Bonet, sustituibles por una multa económica. Según las fuentes consultadas por Ocdiario, la resolución del Supremo que se conocerá esta semana no modifica este veredicto de forma sustancial, solo altera ligeramente algunas de las penas impuestas, pero supondrá el inmediato ingreso en prisión de Iñaki Urdangarin. Gracias. 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 Cursos presentados contra la sentencia por la Fiscalía Anticorrupción y por las defensas de los acusaciones de los acusados. En su recurso, el abogado de Urdangarin ha pedido que quede absuelto de todos los cargos, mientras que la Fiscalía ha solicitado elevar su pena a diez años. A través del sistema informático Lesnet, el Tribunal Supremo comunicará su decisión a la Audiencia Provincial, que será la encargada de ejecutar la sentencia firme y ordenará el ingreso en prisión de los tres condenados que acumulan las mayores penas, Iñaki Urdangarin, su ex socio Diego Torres y el ex presidente del Gobierno Jaume Matas. Aunque el artículo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no establece el plazo para que ejecutar el ingreso en prisión, lo habitual es que el tribunal conceda un período máximo de diez días a los condenados. De este modo, el marido de la infanta Cristina ingresaría en prisión antes de que concluya este mes de junio, según indican las fuentes consultadas. La ley permite al condenado elegir el centro penitenciario en el que cumplirá la condena, por proximidad a su lugar de residencia o arraigo familiar. Como informó Ocdiario, en instituciones penitenciarias se considera muy probable que Urdangarin opte por la prisión de Brieva, Ávila, la misma en la que cumplió diez años de condena el exdirector general de la Guardia Civil Luis Roldán. Aunque se trata de una cárcel de mujeres, cuenta con un pabellón independiente que permitiría poner en marcha un dispositivo de vigilancia personalizado y evitaría a Urdangarin cualquier contacto indeseado con presos peligrosos. Además, al estar apartado del resto de las reclusas, Urdangarin gozaría de una mayor discreción, lo que facilitaría una cierta relajación del régimen penitenciario. Luis Roldán cumplió su condena de diez años en este pabellón, por el que se podía mover con total libertad durante el día, conviviendo con los ocho policías encargados de su vigilancia, que se alternaban en turnos de ocho horas. Además de la propia celda, la nave incluye una cocina, un salón comedor, aseos, ducha, una sala para los encuentros vis-a-vis íntimos y las dependencias reservadas a los vigilantes. Como ha informado OcDiario, instituciones penitenciarias ha ejecutado durante los dos últimos años una inversión de más de 1,6 millones de euros en este centro. La mayor partida, 1,3 millones, ha servido para modernizar el sistema de calefacción y agua caliente. Las condenas del caso nos impuestas por la Audiencia Provincial de Baleares fueron sensiblemente inferiores a las solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público pedía para Iñaki Urdangarin una pena de 19 años de cárcel, que quedó reducida a seis años y tres meses. En cuanto a su ex socio, Diego Torres, la Fiscalía solicitaba una pena de 16 años y medio de cárcel, que quedó reducida a ocho años y seis meses. Esto se debe, fundamentalmente, a que el Tribunal absolvió a ambos socios de todos los delitos de falsedad en documento público y mercantil, tráfico de influencias, malversación, fraude y estafa en los contratos suscritos con la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Generalitat Valenciana, la Fundación Valencia Turismo Conventión Buró, Ayuntamiento de Valencia, y la Candidatura Madrid 2016, Ayuntamiento de Madrid. De este modo, se acabó el tiempo. Iñaki Urdangarin tendrá que hacer las maletas para ingresar en prisión este mismo mes de junio. El Tribunal Supremo tiene previsto comunicar esta semana su resolución sobre los recursos presentados contra la sentencia del caso NOS dictada por la Audiencia Provincial de Baleares, que condenó a Urdangarin a seis años y tres meses de cárcel. La deliberación se produjo la semana pasada y el fallo se dará a conocer, previsiblemente, mañana martes o el miércoles. Según las fuentes judiciales consultadas por Ocdiario, la decisión ya está tomada, el alto tribunal ha retocado ligeramente las penas, aunque no ha modificado sustancialmente la resolución que adoptó la Audiencia de Baleares. La Sala Segunda del Tribunal Supremo, encargada de revisar la sentencia, está integrada por los magistrados Manuel Marchena, presidente, Antonio del Moral, que ha actuado como ponente, Andrés Martínez Arrieta, Miguel Colmenero y Juan Ramón Verdugo. La sentencia dictada hace poco más de un año, el 17 de febrero de 2017, por la Audiencia Provincial de Baleares impuso penas de ocho años y seis meses de cárcel a Diego Torres, y de tres años y ocho meses para el expresidente del gobierno Balear Jaume Matas. El tribunal presidido por la magistrada Samanta Romero absolvió a Cristina de Borbón y Ana María Tejeiro, aunque las declaró responsables civiles a título lucrativo de los delitos fiscales cometidos por sus maridos. Por tanto, fueron condenadas a devolver los ingresos que ambos matrimonios habían obtenido de forma ilícita. La Sala Segunda del Tribunal Supremo celebró el pasado 21 de marzo una vista pública para analizar los recursos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.